...desde el comienzo de esta segunda edición de América Noticias. Porque alguna vez pudimos avizorar, pensar, imaginar cómo era la otra cara de esta persona en cuestión. Pero ahora lo vamos a descubrir. Un material que realmente nos sorprendió y que seguramente los va a sorprender a ustedes también. Casi sin hacer ningún comentario, a partir de lo que ahora vamos a escuchar, empezaremos a descubrir la otra cara de esta persona. Y está el doctor Mariano Cuño Libarona con nosotros, que patrocina al denunciante, podemos llamarlo así, doctor Cuño Libarona. Que es, ni más ni menos, quien se ha cargado esta cámara oculta para que ustedes conozcan detalles al respecto. Tómense unos minutos y vean este material imperdible y que no tiene antecedentes de la persona que ahora mismo ustedes empiezan a descubrir. Yo creo que va a vivir preocupado hasta el último de sus días, me imagino. A mí fue la operatoria con Boll y la generosidad en el momento de repartir si no tenía una parte o otra parte y no terminó. Exacto, ahí sigue. Y después jamás me dieron que te fuiste vos, jamás recibí nada. Es que lo dejo al negocio a la APA. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo dejo. No, 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 lo dejo. Sí, ese era hace veinte años atrás, la única vez que yo había ido a Adán? Sí. Que era el que manejaba la guía. No sé si lo sigue haciendo, Pero en aquel momento era el que manejaba la lucha. Claro. Me acuerdo que lo dieron con una balita. ¿Qué va? El error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes. Que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos. Porque yo les pedía que no podía hacer más nada. Cobran más. Sí, bueno, que cobran más. Pero lo que más cobra es la... Cuando vos venís y me decís, o nos damos cuenta, que el clarín empieza a comprar cabrón. Ahí sí. Nos cagaron. Nos cagaron. Nosotros en la puta vida. Bueno, pero no te olvides que cuando vos salís con el producto, el señor Vigil pensaba comprarlo con el gráfico. El señor Romay, boludo. Los únicos vivos fueron estos que te trajeron con cadera como dos millones. Dos millones. ¿Qué íbamos a hacer? Ahora es fácil hablar. Ellos saben muy bien que no tengo hasta testigo de los tipos de las motos que iban a buscar de la falta de ida. Que iban con una moto, una van a la cartadera y la león y se le hicieron a la ropa. Cabré de Branche, un cabré en el sur, un cabré en... ¿Eso me dejaba para ayudar? Pero se arreglaban ellos. Estaban satisfecho y los tomaban que iban a multar. Paco Casal. También. Paco Casal quiere entrar, pero lo sacaron cagando. Y vino a hacer una oferta como le pasó a Julio con Clarín. Y si yo ofertó por la sudamericana, tres veces más es lo que iban a pagar. Y entonces ahí se le dijo, mirá que la situación es distinta. Porque hay un contrato firmado hasta el año 18. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad. Porque Clarín y Julio eran socios en un negocio. Donde uno de esos... Donde era el compañito. El socio... Entonces, no podía ser que Clarín le venda gracias a los cables. Y el otro socio se hiciera. Eso fue el problema. Entonces, nada que ve con lo tuyo, Paco. ¿Y a Casal le van a dar la señal? ¿A qué? ¿A Casal? ¿A Pago Casal? Yo no. No, pero el Estado le va a dar... El Estado está hablando porque me parece que el presidente Mujica habló con la señora Cristina. Pero no saben qué se mandó, la que tiene la mitad. La APA. Tiene una cláusula donde tienen que tener la conformidad para cualquier operatorio. Si no, no se la voy a dar. Entonces yo... Sé lo que tengo que hacer. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo a Porfantino. No. Por favor. La Juan Cruz es de quien quiera. Pero si los puedo matar, los voy a matar. Bueno, es muy fuerte todo el material. Incomoramos a Gustavo Silvestre a esta mesa. ¿Cómo estás? Si los puedo matar, los voy a matar. Uno puede tomar la frase literalmente. Podemos hacer una...